Nos has oído una y otra vez hablar sobre lo importante que es para vivir la vida que quieres elevar tu frecuencia. Te daré algunas sugerencias sobre cómo puedes elevarla. Tus emociones son un sistema de retroalimentación bioquímica. Tus emociones están para reflejar a cada momento del día cuál es tu vibración. Cuando estás en baja frecuencia estás en un estado de conciencia bajo. Tu percepción es limitada. Cuando estás en alta frecuencia estás en mayor conciencia y tu percepción es elevada. Cuanto más baja sea tu vibración menos podrás comprender porque tu ego restringe el flujo de fuerza vital y de energía. Para que pienses en vibración negativa y positivamente hay millones de frecuencias diferentes dentro de ese rango. Pero lo más importante cuando piensas en aumentar tu vibración es que distingas entre una vibración negativa y una positiva y lo sabrás sabiendo cómo te sientes. Si sientes que no estás muy bien es una vibración baja. Pero si te sientes muy bien entonces tu bioquímica indica que estás en alta vibración. Aumentar tu vibración es hacerte sentir emociones positivas. Tus emociones reflejan tus pensamientos y estos son una vibración. Por lo que tú eres quien elige pensamientos que vibran a frecuencia alta o baja. Así que debemos tener pensamientos que nos hagan sentir bien y que no nos hagan sentir mal. Si deseas aumentar tu vibración la carta del triunfo absoluto es elegir pensamientos que te hagan sentir bien. Si actualmente solo tienes pensamientos negativos algo bueno que puedes hacer es meditar. Cuando meditamos dejamos de pensar y es mucho más fácil pasar de algo negativo a detener un pensamiento positivo que salte la brecha y pase de un enfoque negativo a uno puramente positivo. A la par puedes hacer lo que llaman entrar en la mente observadora. Es decir sin juzgar o criticar tus pensamientos solo siéntate retírate de ellos y observa. Cuando observas algo sin juzgar lo que haces es que miras un pensamiento y no te involucras con él. Cuando invertimos en un pensamiento lo que hacemos es apegarnos a la idea de que sea cierto o falso. Cuando observas tus pensamientos no tratas sobre si son verdad o no, no es nada de eso. Escribir tus pensamientos podría ser útil así que hazlo. Si necesitas llorar, gritar, golpear una almohada o hacer lo que sea, lo que haces es descargar energía. No puedes resistir nada que surja sobre lo que no es agradable. Medita la descarga de este proceso. Lo que podríamos hacer para aumentar nuestra vibración es literalmente infinito, pero te daré sugerencias sobre cómo elevar tu vibración en función de lo que miro cuando veo gente vibratoria en general. 1. Realiza cambios positivos conscientes en tu estilo de vida, creencias, miedos, juicios. Usa tu intuición porque lo más probable es que ya sepas qué cosas tienes que cambiar en tu vida para poder vivir en alta frecuencia. 2. Música. La música es una de las herramientas vibratorias más asombrosas que hay porque cruza cualquier límite y logra eludir al ego. El ego no resiste la alta frecuencia de la música. Cuando escuchas música, causas que tu vibración se entregue a la frecuencia de lo que escuchas. Así que realmente sea honesto acerca de qué música te hace sentir bien. 3. Pasa tiempos cerca de personas, lugares y cosas con una alta frecuencia en sí mismos. Estos podrían ser maestros espirituales, podrían ser amigos, animales o cristales. La naturaleza es un buen ejemplo de algo con una frecuencia muy alta, porque se encuentra en un estado de no resistencia. Cada que pases tiempo con algo de frecuencia más alta, entrarás en esa misma frecuencia. 4. Todo lo inspirador aumentará tu frecuencia. Así que lee libros que te hagan sentir bien en este mundo. Mira películas que te hagan feliz y te inspiren. Escucha maestros espirituales que te inspiren y despierten tu magnificencia. 5. Ejercicio. El movimiento físico no solo mueve la energía y oxigena el cerebro, sino que también libera endorfinas, químicos que elevan la frecuencia. Es una forma de llevarte a la alegría. Asegúrate de hacer un ejercicio que te guste, no uno que te obligues a hacer, porque eso no aumentará tu frecuencia. 6. Aromaterapia o cromoterapia. Al igual que la música, esta hará que ambas te hagan entrar con la frecuencia de cualquier ingrediente que haya entrado en el aroma o frecuencia del color que estés mirando. 7. Escribir en un diario aspectos positivos o de gratitud. Esto no tiene por qué ser precisamente un diario. Si se te dificulta escribir, simplemente descubrí que escribir es muy bueno, ayudando a mantener una frecuencia alta, porque el esfuerzo que se necesita para ponerse a escribir, fortalece la vibración de lo que estés enfocado. Pero solo podrás hacerlo a través del enfoque. Por ejemplo, cuando conduces, podrías hacer una búsqueda de aquellos aspectos positivos para conducir y básicamente eso te acercará al mundo. Mi intención es buscar lo que deseo ver. Es lo que me hace sentir bien cuando las miro. Así que podrías conducir y decir, oh, me gusta el color de ese auto. O me gusta el hecho de que aquella madre sostenía de la mano a su hijo. Lo que sea que te guste, que mires, se enfoca positivamente y hará que tu vibración aumente. La razón por la que es importante estar agradecido, apreciativo o enfocado positivamente es porque la apreciación coincide en vibración exacta con la fuente de energía. Es amor incondicional cuando miras algo con actitud de agradecimiento. Así que cada que tomas ese enfoque resuenas con la frecuencia más alta que existe. 8. Reposa en agua. La luz es la manifestación que tiene la vibración más cercana a la energía pura. El agua es solo superada por esa. Tu vibración es cercana a la de la fuente de energía pura. Cada que pases tiempo en el agua, resonarás en una frecuencia cercana a la de la fuente. Es por eso que se siente bien tomar una ducha o un baño. Y es por eso que lo asociamos con el invierno porque vibracionalmente lo hace. 9. Practica la bondad al azar. Cada que proyectas e irradias amor, estás en una vibración alta. Es una de las mejores cosas que puedes hacer para aumentarla. 10. Consulta. Cualquier pregunta que hagas te llevará a niveles cada vez más altos de conciencia y te liberará de la ilusión del miedo y los límites. Cuanto más te conozcas y más salgas a ser profundamente introspectivo, más fácil será mantenerte en una alta frecuencia. 11. Ríe y sonríe. Cualquier cosa que hagas, pienses, digas, mires o tengas cerca y te hagas sonreír o reír, aumentará automáticamente tu vibración. La risa es el subproducto de un aumento a la vibración. Entonces, ¿qué pasa cuando aumenta tu vibración? Hace que descargues energía positiva. Así que dedica tiempo a buscar aquello que te haga sonreír y reír. 12. Dedícate a ser feliz y prioriza tu felicidad personal por encima de lo demás. Si realmente quieres elevar tu frecuencia, cualquier cosa que te dé alegría hará que aumente. 13. Quiero que recuerdes algo importante. Cuando se trata de aumentar tu frecuencia, no es en lo que pases el tiempo lo que hace que se eleve, porque nada se impone a la realidad. Así que mientras pasa, si introduces música, un aroma o una persona, esto te ofrecerá su alta vibración. Es tu elección asumir o adoptar esa vibración como tuya. Siempre será tu elección. A veces no somos conscientes de esa elección, pero siempre lo es. Eso sería todo por esta ocasión. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Además de dejarnos un comentario y seguirnos en todas nuestras redes sociales que se encuentran aquí mismo. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.